Somos Foodmas, tu canal. Responde el millonario, Barco, se viene Barco, nuevamente Gómez, Barco, que entró para jugar el segundo tiempo, se viene Barco, uno de los reforzos de River, de la cross, Barco, va Gómez, va Gómez, Barco, uh, patadón que le dieron a Barco. Con la infracción a Barco, ¿no? Se proyecta Elías, la pide, habilitado, Barco, se viene Barco, línea de fondo, enganchó, pegó un Barco, saque de Barco. Le salió un versito. Exactamente, sí, le pegó este ataque nuevamente, uno se fija cómo está parado. Gómez, sale a presionar Juárez, Barco, buena presión de unión. Devolvía Calderón, la pelota al medio, la busca Pochettino, buscando el campeón, el empate, Pablo Díaz, la viene a buscar Barco, amaga Barco. Sigue Barco, había pasado Herrera, no lo vieron. Juega con Barco, el taco de Vera, Nardoni, sale a marcar Barco, rebota en Barco. Barco, lateral para River, Martínez, Barco, Gómez, Nadiale, Zenón, enganchó. Muy zurdo. Sigue Zenón. Sí, sí, ahora. Se frena Pochettino, aplica la pausa, quedó de espaldas Barco, por eso tiene que descargar. Para el arribo de Martínez, ahora sí de frente Barco. Permanentemente señala para que jueguen por izquierda, en este caso con Barco. Barco, Vera. Pochettino, había hecho el movimiento Álvarez, le queda Barco. Barco, Gómez, línea de fondo, corner. Se adelanta Díaz, el pase frontal viene para Barco. Se acerca Barco, viene para Barco. ¿Qué va a hacer Ezequiel? Barco que engancha, Barco que le pega. Le quedó para las zurdas, muy derecho. Barco, Martínez, traba. Barco que la pincha. El Ficture. Tommy, sigue a unión. Es de Israel. Dice, me hago. No hay certidumbre en el final, se viene Barco. Barco, se frena Barco, espera compañía, sigue Barco. Lucha Barco, la va a perder. Vértice de área. Álvarez, Barco, para Adela. Álvarez, Barco. Barco, iba la contra de River. Le quedará una más el partido. Barco, Gómez, la pisa Gómez. Viene para Barco.